Como parte de la campaña implementada por la emergencia sanitaria de coronavirus en el país, la Secretaría de Salud publicó un video titulado ¿Qué debo hacer si creo estar enferma o enfermo por COVID-19? Si crees que puedes padecer la enfermedad de COVID-19 porque presenta síntomas como fiebre, tos seca y estornudos, dificultad para respirar, y eres mayor de 60 años y padeces diabetes, cáncer, hipertensión, males cardíacos o respiratorios, acude a una consulta médica. Actualmente las clínicas del IMSS, ISTE o INSABI ya cuentan con los protocolos para vigilar, diagnosticar y atender pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus. En el video, la Secretaría de Salud insistió en su llamado de que te quedes en casa y puso a disposición el número telefónico 800-0044-800 para aclarar dudas. ¡Gracias!